Jackie, gracias por dejarme colar a tu casa. Tenía un deseo tan grande de ver qué era lo que tú estabas haciendo. Sé que no ha terminado, pero todo como quiera está súpermente precioso. Me fascina que tomaste unos cuantos de mis consejos. Lo vi en la selección de la loseta que cogiste para la pared, el grifo, la ducha y el lavamanos. Vi que fuiste y compraste tu colección de Moen para los accesorios, el grifo y la ducha. A mí me fascina mucho Moen, me fascina sus colecciones modernas, tradicionales y sencillas y económicas, como la ducha. Lo que me fascina del grifo que seleccionaste es que no es redondo, típico, lo que todo el mundo compra, sino que tiene su diseño tradicional, pero es moderno al mismo tiempo. También veí que ahorraste mucho dinero porque no solamente los productos de Moen son económicos, sino que también le ahorra uno dinero al final del año porque no está usando tanta agua. Y lo que también me gusta y creo que te va a gustar a ti, a la señora que limpia, es que no deja las manchas de los dedos porque se hizo en esa forma para que esa mancha que le molesta a las damas de casa no se enseñe. Me gusta la barra de toalla, la larga para la toalla larga, el anillo para la toalla pequeñita del baño y también me fascina lo que escogiste para colocar el papel de toilet. A parte de todo eso, la luz. Es increíble la que seleccionaste porque me gusta tanto porque tenía opciones. Podía usarla uno, dos, tres o cuatro bombillos y seleccionaste la de tres que queda perfecta aquí en el baño tuyo. Ahora te prometo que la próxima vez que yo venga a ver todo aquí va a ser solamente por invitación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!